Es el río, el río de su perdón, el río de su perdón No es lo mismo navegar sin Él que navegar con Él No es lo mismo, es como navegar con Él se salva vida Que tú sabes que estarás seguro Cuando tú navegas con el salvavidas del Espíritu Santo Tú sabes que estarás seguro Cuando estamos navegando con el Espíritu Santo Sabemos que al otro lado estaremos seguros Y yo estoy declarando que pasaremos Yo estoy declarando que pasaremos al otro lado Pero en el río de Dios, en el río del Espíritu Santo Donde esta vez no te ahogará Donde esta vez estarás a salvo iglesia O yo estoy hablando con una iglesia madura Yo estoy hablando con gente que llegaron Con una hambre de Dios Con una gente que dijeron Yo conozco de ese perdón Yo conozco de ese Dios que no juzga De ese Dios que ayer yo cometí un error Pero que hoy me voy a levantar Oh, yo estoy hablando de un Dios poderoso Un Dios que hoy restaura Que hoy te va a levantar Yo estoy predicando de un Dios poderoso De un Dios de amor Este es el Dios que estoy declarando hoy Un Dios poderoso Vamos, levanta tus manos Hay una presencia poderosa Vamos, levanta tus manos Da la entrada Da la entrada al Espíritu Santo Dile que entre Dile que entre Dile que entre Yo creo que usted está listo Para hacer una entrada triunfal Para que Oh, yo siento a Dios aquí Dile que entre Rey de Reyes Vamos, llámalo Llámalo, llámalo, llámalo Llámalo, llámalo Llámalo, llámalo Hay una presencia de Dios poderosa Vamos, invítalo Invítalo Invítalo, invítalo, invítalo Dale entrada Dale esa entrada triunfal Dale esa entrada Si estás en el río Y puedes reconocer Que hay un perdón No importa lo que hiciste ayer No importa Si lo que hiciste Algunos segundos Si algún pensamiento Errado entró Porque hoy aún hay perdón De Dios para tu vida Dale entrada Vamos, vamos, vamos Dile que entre Dile que entre Dile que entre ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Dale la entrada Vamos, dale la entrada Lo voy a predicar Hasta que él no entre a tu vida Dale la entrada Dale la entrada Dale la entrada Entra el rey de gloria Ven 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 Vamos, díselo Entra al rey de gloria, ven Entra al rey de gloria, ven Entra al rey de gloria, ven Yo no sé lo que va a pasar aquí Pero cuando tú cantas esto proféticamente Algo poderoso se suelta Entra al rey de gloria, ven 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 ¡Entra Rey de Gloria! 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 Abreme la puerta, Alessi, porque si el rey va a entrar, hay que abrirle la puerta. Entra, 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 Paseate, 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 Se acabó la pasión. Entra, 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 Ent Entra Rey de gloria, entra Rey de gloria Vamos, entra Rey, entra Rey, se fue, se fue Vamos, entre el rey y para que salga el principal. ¡No! Yo no vine masiva. Yo no vine. Me voy a cortar la cabeza. Muévete, muévete, muévete. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Muévete, muévete. Muévete, muévete. ¡Muévete! ¡No! Yo no vine masiva. Muévete, muévete. Muévete, muévete. ¡Yo no vine masiva! ¡Ay, muévete! ¡Ay, muévete! ¡Y muévete! ¡Vamos! ¡Y muévete! ¡Todo lo que te vimos a tu ser! ¡Y muévete! Hoy le vamos a cortar la cabeza Yo lo vi Verónica Yo vi el Principado Yo lo vi Yo lo vi Se va el Principado Se va el Principado La mujer que te bendito Se fue el Principado De tu familia Cogeme a Sonia Cogeme a Sonia que se va Se va Sonia Sonia se va Se va, se va de tu casa Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va Nadie va a tocar a tu familia Solo Nadie va, nadie va Nadie va, nadie va Derrápate 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 Se va el Carmen Se va el Principado De la Nación Derrápate Se va Derrámate Se va Derrámate ¡Se va! 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 ¡Levanta tus manos! ¡Se va del Senado! ¡Todo el que te quiere ese traigo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Entra Rey de Gloria! ¡Ven! 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 Se va la brujería Se va lo que quisieron hacerle a ustedes Se va, se va, se va Nadie le puede hacer daño a ustedes A ninguna de las familias A ninguna de las familias Nadie le puede hacer daño a ustedes Nadie, nadie, nadie Hoy yo me pongo de frente Porque el Espíritu Santo me dijo Hoy hay gente que se va a libertar Se va el Principado Pastor está loca No, 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 no Que Dios me lo mostró esta madrugada Se acabó la pasividad, Iglesia Se acabó Se acabó Se acabó la escasez No hay Principado Ni potestades No hay Principado Ni potestades Lo que nos molestaba se va Se va de la casa Se va de nuestra familia Se va, se va de nuestra casa Se va, se va El tiempo de pérdida se acabó El tiempo de perder se acabó Se acabó el tiempo de pérdida La pastora Se acabó el tiempo de pérdida Se acabó 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 Regresa nuestra familia Porque regresa Se acabó 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 La pérdida Se acabó La enfermedad ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ni las potestades Ni las potestades Ni armas forjadas Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno Se acabó Se acabó La enfermedad ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado Ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ángelo Se acabó La enfermedad Se acabó Se acabó La enfermedad ¿Quién podrá? Se acabó Se acabó La escasez Ángelo Se acabó Se acabó Ángelo Ni un día más En tu casa Si en tu adiós Te sientes esto Ya basta Ya basta De quedarte En casa Ya basta De quedarte En casa Hoy Desde hoy Te congregará Se acabó La espera Desde hoy Esta es tu casa Desde hoy Desde hoy La crisis Ya se tiene Tienes que terminar Tienes que terminar Porque desde hoy El Señor Te dice Regresa Esta es tu casa Se acabó No te estoy diciendo No te estoy diciendo esto Para que te congre No, no, no Es que Dios Te dice Se acabó Y te congregas Se acabó Se acabó La espera Iglesia Se acabó Se acabó Es que se acabó Iglesia Si vamos a pasar Si vamos a pasar Al otro lado Se acabó Ya basta De tanta prueba Ya basta De tanta enfermedad Ya basta De tanto estancamiento Ya basta Ya basta Hay algo poderoso Que está pasando Ayer no entendía Dios mío Que está pasando Pero era una guerra Espiritual Que estaba pasando Usted tiene que reconocer Cuál es la potestad Que te está tocando Usted tiene que reconocer Cuál es el principado Que entró Y el principado Que entró Se acaba de ir Y se tiene que ir Se fue No es la gente Que te está haciendo daño No, no, no Es el principado Por eso tenemos que Dejar de mirar Es que la gente Me hizo daño No, no Es el principado Es el principado Y lo que gobernaba Este lugar Llamado La ciudad deseada Por Dios Se acaba de ir Dígale Dígale Se fue Se fue Dígale que se fue Un principado Ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido No han prevalecido Ha caído El enemigo El infierno Has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá contigo? Ningún principal ¿Quién podrá contigo? Si tú tienes el mayor 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 Si Cristo está dentro de mí ¿Quién podrá? Dígale ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ha caído el enemigo ¡Cayó! El infierno Has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado ¿Quién podrá contigo? Y las potestades Y las potestades Y las potestades ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Has caído el enemigo El infierno Has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado ¿Quién podrá? Y las potestades Y las potestades Y armas formadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido ¿Quién podrá? 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 contra tu reino eres digno de desatar los sellos quien podrá contra tu reino quien podrá contra tu reino eres digno de desatar los sellos quien podrá contra tu reino quien podrá contra tu reino ningún discapado ni las potestares ni armas forjadas quien podrá, quien podrá tu hombre va a decir ha caído el enemigo el infierno has vencido quien podrá, quien podrá ningún discapado ni las potestares ni armas forjadas quien podrá, quien podrá no han prevalecido ha caído el enemigo el infierno has vencido quien podrá, quien podrá santo, santo, santo dígale tú eres santo tú eres santo santo, santo, santo santo, santo santo, santo dígale tú eres santo tú eres santo dígale tú eres santo Tú eres santo Santo, santo, santo Es Jesús de Nazaret 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 Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Se fue el principado Hay una libertad del Espíritu Santo Hay algo en el ambiente poderoso Y ese algo se llama Espíritu Santo Yo no sé cuánto El Espíritu Santo, 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 santo El Espíritu Santo está aquí 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 El Espíritu Santo, 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 santo Lo puede sentir Lo puede sentir Lo puede sentir, iglesia Lo puede sentir Yo no vine a emocionarte No, 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 no Es que cuando está llamando al poderoso Al Rey de Reyes Hay algo poderoso Hay algo poderoso que pasa Pasando dificultades en la finanza Pero ahí está el Padre también Yo no estoy diciendo esto para que des No, no, yo estoy diciendo esto Porque Dios está haciendo algo en tu casa En tu finanza Y yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Porque a pasar al otro lado también Ha pasado algo en tu finanza Pero hoy Se va a romper eso también Se va a romper, se va a romper, se va a romper Yo lo creo, yo lo creo Yo lo estoy creyendo, yo lo estoy creyendo Yo lo estoy creyendo El pasar al otro lado no ha costado Pero es hasta hoy, es hasta hoy Es hasta hoy, es hasta hoy Cuando el jueves estaba en una reunión poderosa Ahí en el Juntamente con nuestro alcalde Y decía Que nuestra ciudad deseada No cerramos negativo Sino positivo Y yo dije Que poderoso Porque estaba Unánime con lo que yo voy a hablar Yo me alegraba Yo me alegraba Yo gozaba Y yo decía Así mismo Como cerramos En broche de oro Así su casa va a cerrar Ninguna de nuestra familia Ninguna de sus hogares Nada, nada, nada Nada cerrar negativo Si no su casa Siempre habrá Provisión Lo que usted no pudo Completar a principio De año No será el final Si no será En este mismo momento Y yo estoy declarando Que algo poderoso Dios hará en su vida En su casa Y que Dios le dará salud Que el Señor le entregará salud Para que usted pueda disfrutar De toda la palabra Que se le ha dado Yo sé que muchas veces La espera Desespera Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que la espera Desespera Pero es ahí Donde viene el Señor A sorprenderlo Como nunca antes Póngase de pie Si usted hoy No puede Dar nada Diga Hasta hoy Hasta hoy Es hasta hoy Es hasta hoy Nunca sienta vergüenza Escúchalo bien Vergüenza Tiene el diablo Y sigue siendo diablo Usted está En el mejor lugar Está en la hora perfecta Y está en el tiempo oportuno De que Dios puede hacer un milagro Así que levante Su semilla A todas esas personas Que están conectadas Escúchalo bien Aunque se levante el enemigo Y Dios va a levantar La bandera Usted lo puede hacer En las diferentes plataformas Escúchalo bien Ya Prontito Muy prontito Se cambiará Y haremos Y haremos La Los cambios pertinentes Para que ya Este El cambio Real Así que hágalo Por las diferentes plataformas Ya sea En la TH móvil O a través de Paypal Y si usted está aquí Lo puede hacer Presencial Hágalo No lo deje de hacer Si usted hoy No puede dar nada Como quiera Levante su mano Porque Dios lo va a sorprender Dios lo puede sorprender Espíritu Santo de Dios Mira tu pueblo Señor Mira la casa De adoración Que tú has escogido Casa de adoración A las naciones Señor Que tú has escogido Que tú estés empeñado En esta casa Que es tuya Señor Nosotros solamente Fuimos los llamados Para esta casa Señor Yo te pido Espíritu Santo de Dios Que seas tú Sorprendiendo Señor A esta casa Como nunca antes Padre Señor Sorprende los Padres Aquellos que pudieron Dar Padre Y aquellos que no Señor Trae un milagro De repente A los hogares Señor Que no le falte nada Señor A la mesa Padre Que no le falte nada Padre Yo te pido Espíritu Santo Que tú les des salud Sobre todas las cosas Para que ellos puedan Como familia Espíritu Santo de Dios Señor Disfrutar Señor De todas aquellas palabras Que tú las has entregado Padre Señor Bendícelos Padre Que tú no seas Padre Esto Señor Que muchas veces Nos hace daño Si no somos buenos Administradores Padre Que tú no seas Un problema Para un matrimonio Señor Que tú no seas Un problema Para una familia Padre Que aprendamos A esperar en ti Porque en fin Señor Tú eres el dueño De esto Y esto que hoy Te entregamos Señor Te pertenece a ti Nada es de nosotros Señor Te estamos entregando Lo que es tuyo Padre Y quizás una parte Señor Que te la damos Con mucho amor Padre Y si aún es algo Padre Que nosotros te hemos Fallado Y algo que nosotros Hemos retenido Señor Te pedimos que nos Perdone Padre Y te pedimos Señor Que nos enseñe A ser buenos Administradores Señor No queremos quedarnos Con algo Que simplemente Es tuyo Padre Que simplemente Te pertenece a ti Padre Que es tuyo Padre Enséñanos A ser buenos Administradores De lo que tú Nos entregas Padre En el nombre Poderoso De Jesús De con alegría Y sabiendo Que todo lo que usted Le da a Dios Es de Él Es de Él Que le pertenece a Él Y lo que usted da a Él Se lo devolverá Iglesia Se lo devolverá En el nombre Poderoso de Jesús Si lo dijo Él lo hará Si lo dijo Él lo hará Si lo dijo Él lo hará Mi Dios no fallará Si lo dijo Él lo hará Si lo dijo Él lo hará Si lo dijo Él lo hará Mi Dios no fallará Si lo dijo Él lo hará Si lo dijo Él lo hará Si lo dijo Él lo hará Mi Dios no fallará Si lo dijo Él lo hará Si lo dijo, Él lo hará. Y Dios no faltará. Si lo dijo, Él lo hará. Y Dios no faltará. Si lo dijo, Él lo hará. Y Dios no faltará. Si lo dijo, Él lo hará. Si lo dijo, Él lo hará. Si lo dijo, Él lo hará. Y Dios no faltará. Si lo dijo, Él lo hará. Tu palabra se cumplirá. Mis ojos no cerrarán. Hasta ver tus promesas. El cielo pasará, la tierra desvanecerá. Tu palabra se cumplirá. Mis ojos no cerrarán. Hasta ver tus promesas. El cielo pasará, la tierra desvanecerá. Tu palabra se cumplirá. Mis ojos no cerrarán. Hasta ver tus promesas. El cielo pasará, la tierra desvanecerá. Tu palabra se cumplirá. Mis ojos no cerrarán. Hasta ver tus promesas. Tienes un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Mira, yo no asusté. Póngase de pie. Yo llegué con mucha energía. Y yo necesito votar esto. Vamos, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Porque de pie se celebra la gente que viene a esta casa. ¿Sabe por qué? Porque cada una de las personas que viene aquí por primera vez. Es una palabra que se cumple en esta casa. Y cuando usted va a un concierto. Miren, no a cualquier concierto evangélico. Eso es Efraín. Efraín, el próximo concierto usted va conmigo con la Yechi. Sí, porque miren. Cada vez que vamos a un concierto, el pastor está de viaje. Y entonces muchas veces cuando me piden. ¿Verdad Efraín? Yo te lo dije. Me piden muchas veces fotos del pastor para promoción. Yo le envío la foto de Efraín. Y digo, para que vean como el pastor lo ha rebajado. ¿Cierto o falso? ¿Verdad Efraín? Ah, no se equivoquen. ¿Verdad Efraín? Que yo te lo dije. Y todo el mundo alegre. Y me dice, ese es el pastor. Y yo, para que vean lo mucho que ha rebajado. Ah, y Efraín se vuelve contento. Ese no lo grabaron. Ah, no lo editen. No lo editen. Ese es mi Efra. ¿Verdad Efra? Así que con nosotros ahí está José Solís. ¿Dónde está José, José? Dios te bendiga, José. Así es que se recibe la gente cuando llega a esta casa. Está con nosotros Katia Benítez. Katia. No veo, no veo. Dios te bendiga. Está con nosotros también, Glorimal Cortés. Glorimal, ¿dónde está Glorimal? Glorimal, Dios te bendiga. Que bueno que estás con nosotros. ¡Ay! Esta yo la conozco. Y esta viene de donde a mí me gusta estar. Joyce. Viene directamente. San Juan sin ti. Joyce. Denle un aplauso a Joyce. Viene del Senado. Cuando yo celebro a esta mujer de Dios. Directamente desde Corozal. Una mujer poderosa. Está con nosotros Alexa. ¿Dónde está Alexa? Ven acá. Ven acá. No, no, no. Alexa, ven para acá. Ven para acá. Miren, esta joven poderosa de Dios. Una joven que cuando perdió a su mamá, yo estuve allí y hoy está aquí. ¡Aplausos! 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 Ese es Alexa. Esta es tu casa. Este es tu casa. Este es tu casa. Y Alexa siempre está preguntando por mí. Y hoy vino aquí. ¡Qué bella! Ese es mi Alexa. No se equivoque. No se equivoque. Por eso a mí me gusta. Miren, A mí no me gustaba porque para mí era un proceso muy difícil Ay, yo creía que era mi esposo Ese es el sonido que yo le tengo al pastor Y cada vez que eso suena me pone nerviosa de escuchar Mire Escucha A mí antes me ponía bien nerviosa cada vez que me invitaban a A un funeral porque no podía Superar eso por mi papá Pero cada vez que alguien Fallece Ahora me gusta estar ahí Y miren los resultados Alesa es de nosotros Alesa nos pertenece Y Alesa es parte de esta casa Lo que Para usted Es un trago amargo Luego va a ser una bendición Y está con nosotros Génesis ¿Dónde está Génesis? Génesis, Génesis Génesis El principio llegó a nosotros Te estábamos esperando Génesis ¿Dónde estaba? ¿Dónde está Bermetía? Dele un aplauso a Génesis Miren, así es que se reciben las visitas Póngase de pie porque yo quiero Excusar a nuestro pastor Está por allí en los New York Eso no se me olvidó Pastor, ¿y por qué no se lo olvido? Mire Yo necesito votar esto Me recomendaron un producto Mire De For Life Que da vida Y estando allá atrás Estando por allá en Panamá Me han regalado Una caja Y eso Después que yo salga de aquí Me da energía Y luego Me hace dormir Y no he dormido nada La Yeshi Le dio una cosa ahí mala Le dio una cuestión ahí Que estuvo todo el día No sabíamos si íbamos Para sala de emergencia Fui A la pediatra La pediatra estaba Cerrada Le hice Cuanta prueba De esas caseras Se llama casera Porque se la hice en casa Le hice Todas las pruebas por haber Y salió todo negativo Sé que es un proceso Difícil Un proceso De despegue Y lo atacó En el área emocional Ya mismo usted Se va a enterar Pero ahí estuve Como enfermera Todo un día Y fue poderoso Así que tuve que Hasta llamar a Jessica Para que esta mañana Me ayudara A lavar el pelo Y todo eso Porque cogió Como un Como un estilo De Bob Marley Su pelo Y allí Me tuvieron que ayudar Pero esta mañana Llegué aquí Y digo La pastora llegó Y yo necesito Que usted me ayude Así que tome asiento Y el pastor Está muy bien Ya llega De madrugada Sonimal Ya tuviste a luz Así que No sé si te va a quedar En esa esquina O le buscan una silla O se queda de pie Pero su limón está flaquita Y el pastor Está muy bien Gloria a Dios Que llegó Wandy De FEMA Denle un aplauso Por FEMA Y a todas esas personas Que llegaron A la casa Están bien pillados Se ven muy bien Pero es un solo servicio Que bueno Que bueno es Dios Después de casi Un mes Que no venía A predicar Llegué Si usted no se alegra Yo me alegro De estar aquí Gloria a Dios Yo misma me celebro Yo misma doy por paso Yo misma digo Gloria a Dios Que llegaste Dígale que está a su lado Que hay al otro lado Vamos Dígaselo con los palos Dígaselo con el bajo Dígaselo con la guitarra Dígaselo con las teclas Pero dígaselo Que hay al otro lado Esto es una pregunta Que poco nos hacemos Podemos cantar Voy a pasar al otro lado Podemos aplaudir Podemos chiflar Podemos celebrar Pero quizá Mucho Nos debemos preguntar Esto Que hay al otro lado Que hay en ese proceso De pasar al otro lado Pero la realidad es Nos hemos preguntado O nos estamos preparando Para cuando pasemos Al otro lado O con que nos podemos Encontrar al otro lado O con que nos podemos Atravesar a mitad del camino Definamos iglesia Están muy callados Esos músicos Dios mío Que es pasar al otro lado Pasar al otro lado Es algo bien fácil Es mudar De un punto A otro punto Mi definición sería Pasar de un mundo Conocido A un mundo Totalmente desconocido Mire que poderoso Es pasar de un mundo Conocido A una estación Que usted conoce A otra estación Que nosotros Desconocemos Nos podemos Nos pueden dar literatura Nos pueden dar libros Nos pueden pasar Por disipulados Pero realmente Es un mundo Totalmente Desconocido Yo no sé Si me hago entender En esta mañana O en esta tarde Pero lo poderoso Es que es un mundo Totalmente Desconocido No es hasta que Lleguemos Al otro lado Que vamos a entender Lo que tanto Te dijeron Que vamos a poder Entender Lo que tanto Te hemos predicado O lo que tanto Hemos hablado No es lo mismo Cantar Voy a pasar Al otro lado Que pasar Yo sé Hacia donde voy En esta mañana Es algo poderoso Porque pasar Al otro lado Te va a poner En ansiedad Esta es la única Invitación Que se te hace Aun cuando no entiendes Nada Es esta invitación Que muchas veces Te va a quitar El sueño Es esta invitación Que no Lo vas a ver Muchas veces Como cuando Se te invita A una boda O a un quinceañero Que lo recibes Con mucha alegría Son estas invitaciones Que se te hacen Que muchas veces Viene hasta un desrepente Que no puedes entender Quizás son estas Invitaciones Que estás esperando Que lo recibes Con mucha alegría Porque es el sueño De toda tu vida Pero a mitad De camino No era lo que Tú estabas esperando Quizás es Esa invitación Que era el sueño De tu vida Pero a mitad De camino Tú dices Más rayo Parta ¿Quién rayo Me invitó A este lugar? Más rayo Parta Porque yo Asesté ¿Alguien ha estado ahí? Es poderoso Porque es la única Invitación Que tienes que Atravesar Sí o sí Son estas Invitaciones Que no puedes Te negar Son estas Invitaciones Que tienes que decir Que sí Porque ella está Dentro De la barca Son estas Invitaciones Que tienes que Atravesar Están muy callados O tendré Tanta energía Bueno Que lo voy a soltar Sí Vamos a Marcos 435 Escúchese esto Dice Aquel día Cuando llegó La noche Subrayelo allí Aquel día Cuando llegó La noche Les dijo Pasemos Al otro lado Despidiendo A la multitud Le tomaron Como estaba En la barca Y había También con él Otra parca Pero se levantó Una gran tempestad Que viento Y echaba Olas En la barca De tal manera Que ella Se anegaba Y él estaba En la popa Ay, ay, ay Y estaba Como Durmiendo Sobre un cabezar Y le despertaron Y le dijeron Maestro No tienes Cuidado Que perecemos Cuántas veces Ha estado ahí Usted Y dice Y levantándose Reprendió Al viento Y dijo Al mar Calla Y enmudece Y cesó El viento Y se hizo Grande En bonanza Y le dijo Porque está Ya me he entrado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como no Tenéis fe Entonces Temieron Con gran Temor Con gran Temor Y se decía El uno Al otro ¿Quién es este? Mire que poderoso Que aún El viento Y el mar Le obedecen Es poderoso Entender El versículo Número 35 Y hay algo Poderoso Y es que Comienza Con aquel día Hay una palabra Poderosa Que yo te quiero Revelar Ahora mismo Aquel día Tú te acuerdas Aquel día Que Dios Te dio Una palabra Tú te acuerdas Aquel día Que marcó Una historia Tú te acuerdas Aquel día Que te soltaron Una palabra Tú te acuerdas Aquel día Que te hicieron Una invitación Tú te acuerdas Aquel día Que marcó Un de repente De Dios Tú te acuerdas Aquel día Siempre hay Un aquel día Siempre habrá Un aquel día De una invitación Siempre en tu vida Habrá Un principio Siempre en tu vida Habrá Un aquel día Aquel día Aquel día Aquel día Es aquel día Que marcó Tu historia Es aquel día Que tú naciste Es aquel día Que siempre Te recordarán Es aquel día Que te recordarán Para algo bueno O para algo malo Tú decide Es un aquel día Es un aquel día Es un aquel día Es un aquel día Aquel día Pasó algo poderoso Es aquel día Es aquel día Que marcó tu vida Es aquel día Que comenzaste algo Yo no sé Si yo me hago entender En esta tarde poderosa Pero es aquel día Que marcó algo En tu historia Es aquel día Que marcó algo En tu familia Es aquel día Es aquel día Que marcó algo En tu matrimonio Es aquel día Que marcó algo En tu empresa Es aquel día Que Dios marcó Tu familia Es aquel día Es aquel día Que te dieron una palabra Es aquel día Yo sé hacia donde voy Pero como aquí No hay dos servicios Pero vamos a terminar Como dos servicios Que bueno Bien bueno Pero aquel día Marcó un de repente Es aquel día Que marcó algo diferente Aquel día Que hará memoria Hay un día Que hará memoria De ti Hay un día Que marcará Que hará memoria De tu casa De tu vida Aquel día Que marcará Una historia Dígale que está A su lado Es aquel día Pero siempre Aquel día Habrá una invitación No tan solo Una invitación Sino Un despido Despídete 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 De tus cosas Aquel día Despídete De la multitud Aquel día Que hubo Que hubo Una invitación No solamente Te invitaron Sino Que te tuviste Que desprender De tus cosas No son pérdidas En esa misma Invitación Que Él te hizo Se fue Muchas cosas De tu vida Yo sé Lo que te estoy Diciendo En esa misma Invitación Que Él te hizo Que vamos A pasar Al otro lado Se fue Una multitud En esa misma Invitación Se fueron Muchas cosas No es que Se te quitaron Es que se despidieron La multitud Despidiendo La multitud Despidiendo Y es allí Donde nos duele Porque para pasar Al otro lado Hay que desprendernos De cosas Pero aquel día En esa invitación No lo entendíamos Peleábamos Con Dios Pero no entendiste Que Él dijo Pasaremos Y al principio Él te invitó Pero no te diste cuenta Que Él fue Que te invitó Y Él Sigue con el próximo Ay, 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 ay Y Él dijo Pasamos al otro lado Y la cosa es Que fue de noche Pero sabe algo Nosotros nos empeñamos En salir de día Cuando lo podemos ver todo Pero hay oscuridades Que pensamos Que todo es diabólico Y hay oscuridades Que el diablo No te metió Te metió Dios Hay oscuridades Que te metió Él Te metió Jesús Hay invitaciones Que parecen Que te metió El enemigo Y hoy Yo te quiero decir Iglesia Que hay oscuridades Donde Jesús Te invitó A la oscuridad Porque si Él no te mete En esa oscuridad Él no puede impartir En esa invitación Él te pudiera Llevarte de día Pero es ahí Donde ahora Él quiere introducirte En una fe Sobrenatural Él te pudiera Llevar de día Donde tú pudieras Verlo todo Pero es allí Donde Él entra Y te entró En una oscuridad Hay oscuridades Donde tú te metes Pero hay oscuridades Donde Él te mete Yo Carmen Figueroa Me ha metido Jesús En una oscuridad Donde yo No he entendido Nada Pero escúchese esto ¿Sabe Donde iba Jesús? Hacia donde Él se dirigía Para pasar Al otro lado Él se dirigía A Gadara No lo vamos a leer Ahora Pero esto está En Marcos 5 Del 1 al 20 Gadara Era el lugar Del mismo enemigo Él iba a libertar A un endemoniado La gente empeñada En la multitud Y Jesús Iba por uno La gente empeñada En los miles Seguidores Y solamente Jesús Le importaba a uno Le importaba a uno Entonces la gente Le está echando la culpa De porque se levantaron Los vientos contrarios De porque Pero lo que no sabía Es que existe Un mundo espiritual Señor Y porque yo estoy Sintiendo esto En el ambiente Es que tienes Que conocer Cuál es el principado Que se levantó En tu casa Tienes que conocer El mundo espiritual Que se levantó Si tú desconoces El mundo espiritual Permíteme decirte Baby Que no sabes Con qué tú estás peleando Lo primero que yo hago Cuando voy A un lugar Como Panamá Nicaragua Salvador Ecuador Es conocer Cuál es el principado De ese lugar Porque entonces Estaré orando Sin conocimiento Hay veces Que yo no puedo Dormir en los hoteles Nada Me entra una ansiedad Y cuando me levanto Yo digo Estará una iglesia Orando Es que yo no me subo Un avión Porque a mí me da La gana Porque quiero subir No Si hay algo Que yo le temo Es a los aviones Escuchen Y este Pasado fin de semana Yo viajé El fin de semana Pasado En Arizona Mire Eso está más lejos Que la eternidad Y eso estuvo Tan lejos Y tan lejos Cuando llego Algunas horas De diferencia Y yo llego Y yo dije ¿Para qué? Me voy a acostar Y de momento Ya yo veía Rosy Y yo Yo estoy lista Y yo miraba La hora Y nos llevaron Un restaurante Y Rosy pidió Comida Mire Como si no hay mañana Y Rosy me decía No va a comer Y yo le dije A esta hora No A esta hora Casi son las dos De la mañana Yo no me puedo Echar grasa A este cuerpo Esta es la hora De Puerto Rico Rosy Y Rosy Gloria a Dios Que tiene ese cuerpito Pero mi cuerpo Estaba trabajando Para la hora De aquí Y luego La pastora Nos dice La busco El domingo Porque el servicio Era las tres De la tarde Y la busco Por la mañana Y yo saqué Tengo que extraer El cerebro Para atrás Y yo le decía A la pastora Un momento Un momento Y Rosy atrás Y yo decía Empecé A restar A restar Para atrás Y yo Buscando ayuda En Rosy Y Rosy La busco temprano Y Rosy Me mira como que Y yo decía Cualquier cosa Te queda en el hotel La voy a llevar A A un desierto Era A una montaña Donde ustedes Van a ver Toda la ciudad Y Rosy Se quedaba callada Pero estuvo Poderoso Y de ahí Comenzamos a orar Y era tan poderoso Porque cuando subimos Yo caí en un llanto Rosy comenzó a orar Y allí por cada esquina Y ya yo había leído Cual era el principado De Arizona Y comenzamos a orar Por toda la ciudad Allí Pero que poderoso Es cuando usted Tiene el conocimiento Y ya cuando yo Le preguntaba a Rosy Ya Rosy sabía de esto Para que Ya por la tarde Estuviéramos En el servicio Y yo le decía A Rosy Aquí hay algo poderoso Que va a pasar Cuando estoy en el baño A Rosy le dieron Una habitación sola A mí me dieron Otra sola Mire Y yo dormí Como si fuera La verbena De Cataño Todo Prendido Y me estoy haciendo Ese moño De Jailo Y se me caía Otra vez Y yo decía Que es esto No puedo peinarme Señor Y de momento Un dolor en las collonturas Y yo decía Pero que es esto Señor Y me hacía el moño Y yo decía Dios mío Y Rosy me decía Pastor a cierta hora Si quieres Yo le hago el pelo Yo le hago el blow Y yo decía No Te llamo ya mismo Y lloraba Me levantaba Oraba Volvía otra vez Y me hacía el moño Y el moño Se me embaba otra vez Y yo me hacía así Y yo decía Dios mío Señor Esto está poderoso Y Rosy Pastora Ya mismo Ya mismo te escribo Dame un break Cuando vamos a la iglesia Fue un momento Tan poderoso ¿Sabe qué pasó allí? Matrimonio Restaurándose Familia Llegando al altar Matrimonio Que se estaban A punto De divorciar Y cuando yo vi Toda esa familia Llegar al altar ¿Sabe lo primero Que yo hice? Pensé Y yo dije Ya madre Cuando yo caje Ese avión Ahora los vientos Van hasta la azota Oh padre Ayúdame Ayúdame Señor Nos vamos esta madrugada Señor ayúdame Yo veía Toda esa familia Siendo restaurada Y yo dije Los vientos Ahora van a estar Azotándonos Y yo le dije Rosy No hay cambio Te tocó en el medio Te tocó en otra fila Esto va a estar fuerte Rosy ¿Sabes qué? Tienes que saber Con quién tú estás peleando Tienes que saber A lugares Y asignaciones Específicas Donde Dios Te lleva Tienes que saber A lugares Donde Dios Te está Introduciendo Iglesia Tienes que conocer En la asignación Donde Dios Te metió Escúchese esto Gadara Era el lugar Del mismo enemigo Él iba a libertar A un endemoniado Lo que Jesús Le está diciendo Vamos a entrar A un campo enemigo Que va a estar Bien fuerte Por eso es que Los vientos Se levantaron Ellos sabían De pesca Pero no sabían No sabían Por qué Se estaba levantando La tempestad Tan fuerte Tú tienes Que saber El principado Que se está Metiendo A tu casa Tienes que tener El conocimiento Porque tú puedes Tener muchos Títulos Pero si no sabes Pero si no sabes En el mundo espiritual No vas a poder Hacer nada Sigamos Es que Se va a levantar Principado Se va a levantar Enfermedades Se va a levantar Cosas en tu casa Con tus hijos Pero tú tienes Que saber Con quién Tú estás Peleando No es que Te están Haciendo La vida De cuadritos Es que Lo que ellos Están portando Tú tienes Que saber Cuál es El principado Tienes Que reconocer En el mundo Espiritual Cuando usted Decide Pasar al otro Lado Se escucha Bonito Pero conlleva Algo más Es una guerra Espiritual Hay pleito Que alguien Lo está Batallando A tu favor Hay pleito Hay pleito Que alguien Lo está Peleando A tu favor Pero no No coja El favor De nadie Hazlo tú Hoy Dios Te está diciendo Pelea Las batallas Tú Pelea Las batallas Tú Hay momentos Donde Jesús Te está enseñando Pero hay pleito Que la tienes Que pelear Tú La tienes Que pelear Tú La tienes Que pelear Por tu casa La tienes Que pelear Por tus hijos Esta tempestad No era cualquiera Ahora Pasado el día Pero esta invitación No es cualquier hora Es de noche Es de noche Es de noche Es de noche Tiempo de entrar A los desconocidos ¿Sabes algo iglesia? Cuando entramos A los desconocidos Eso es lo que Te pone ansioso Pregúntemelo a mí Cuando tú Entras a cosas Que son desconocidas Eso es lo que Te ponen Ansiedad Te ponen Aprieto A cualquiera Que te saquen De De tu zona De confort ¿Sabes algo? Para nosotros Para Jesús Figueroa Y Carmen Figueroa Ha sido Un año De entrar A los desconocidos De entregarlo Todo 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 Sin reserva Es como Dios Decirte Lo quiero todo Y es todo No quiero un poquito Lo quiero todo ¿Cuántos se acuerdan De mis zapatos Que conté? ¿Cuántos se acuerdan? Luego de eso Me lleva a Panamá Cuando el Señor Me Siempre había Predicado en la ciudad Predicar en la ciudad En Panamá Chiji, chiji Chija Pero llegar Hacia las tablas En Panamá Es otra cosa No sé si el pastor Cuando fue a Panamá Con el pastor de Jesús Llegaron allí A las tablas Yo decía Las tablas Se oye bonito Yo creía Que yo iba A surfear A las tablas No es así Casi Cinco Se llora Me recuerdo Que Besaida Cogió el medio Y yo le decía Besaida Si quiere Coge la esquina No sabía Cuál era el fin Y cuando llego A este lugar Yo decía Me encanta Panamá Pastor había venido A Panamá Claro Pero lo hice bien Al otro día Cuando llego A Puerto Rico La pastora de Panamá Me dice Mire pastora Cuando ustedes salieron Sabe lo que había Por las calles Pastor Estaba Un muñeco Vestido de demonio Después que se hizo Todo lo del congreso De mujeres Y los pastores Le habían dicho Al pastor Será que la pastora Pudiera venir acá Donde esos pastores Habían caminado Sobre ocho horas Donde por el camino Se encuentran Con Lo que es Contra a los leones La chita ¿Cómo que se llama? Ah Si La Exactamente Y se encuentra Con culebras Que hacen daño Y todo eso Y después que yo dije Si el año que viene Yo voy Me dicen No he encontrado Por el camino Todo eso Pastora Pero se tiene que preparar Físicamente Y espiritualmente Y yo le dije Un momento Yo voy a consultarlo Con mi esposo Y se lo consulté A mi esposo Y mi esposo Me dijo Si negra Vete tú adelante Pastora Y me dice No hay donde bañarse Nos bañamos en el río Y yo con la canción Que se lo lleve el río Pero Si usted me pregunta A mi me encanta eso Y yo verifique Yo dije Wormann Venden unos bultitos Que uno le pasa un Y me dijo Pastora Lo que usted lleve de agua Hasta donde le dé Pero tiene que venir preparada Hidratarse bien Y cuando dije que si Todos esos pastores Y las pastoras Comenzaron a llorar Ya yo di la palabra Que voy El Señor nos cuidará Pero es poderoso Es poderoso Para allá vamos Para allá vamos No me mire así Que para allá vamos Ya yo tengo el peso ideal Gloria a Dios Lo que tengo que es Correr y correr Y correr Mire Pero es poderoso Porque cuando Dios Te invita Tú sabes Que Él está Dentro de la barca Que Él está Dentro de la barca Lo único Que tiene que esperar Que Él te haga La invitación Que Él esté Dentro Que Él esté Dentro Que Él esté Dentro Que Él esté Dentro Dile Tiene que estar Dentro de la barca Tiene que estar Dentro de la barca Tiene que estar Dentro de la barca En el versículo 40 Ellos se sintieron Amedentrados Ellos se sintieron Que Jesús No estaba adentro ¿Sabe lo que está pasando? Que ellos Ahora Cuando se sienten Falto de fe Lo empiezan A levantar Es poderoso Entender Yo siento a Dios Aquí Es poderoso Entender Que cuando se levantan Los vientos Contrarios Ellos no se dan Cuenta Que Jesús Que Jesús Es el que mandó A callar los vientos Ahora No lo conocen ¿Y quién es este? Cuando tú ves Que todos Se están nublando En tu vida Cuando tú ves Que todo está En tu contra Ahora tú Estás como Estás negándolo ¿Sabes qué? Muchas veces Él se te mete Por dentro Y tú no te das cuenta Tú no te das cuenta Cuando Jesús Se te mete Por dentro Tienes que reconocer Quién está Dentro de ti Quién está Dentro de tu casa Quién está Quién está Dentro de ti Por eso es que Tú te tienes Que congregar Por eso es que Tú tienes que Buscar a Dios De adebera Por eso es que Tú tienes que Orar Tú tienes que Intimar Ay Dios mío Pastora Otra vez con lo mismo Tú tienes que Buscar a Dios De adebera Tú no puedes Buscar a un Dios Prestado Tú no puedes Buscar a un Jesús Ay necesito Oración Necesito que Ores por mí Es bueno que Ores por mí Pero hasta cuándo Vas a buscar Oraciones prestadas Hasta cuándo Busca a Dios De adebera Métete con Dios Para que tú veas Que Él te va a dar Las herramientas Ahora ellos acaban De dejar De saber Que quién es Jesús Cuando Él Le hace la invitación Y no tan solo Le hace la invitación Sino que se mete Dentro En Marco Ahora Él no le enseña Él le imparte Pero en Mateo Él les enseñó Él no se metió Él caminó Por encima De la tempestad Hay veces Donde el maestro Te va a enseñar Pero hay ocasiones Donde vas a tener Que impartir usted Hay ocasiones Que ya no te va a enseñar En Mateo Él te enseñó A caminar Por encima Del agua Ven Pedro Será un fantasma Ven Ven Camina Camina Pero ahora En Marco Te va a impartir Lo que pasó En Marco Fue una impartición Calla Calla Enmudece No fue una enseñanza Ahora en el día negro Cuando llegó la oscuridad Hay una impartición No es una enseñanza Aún el cansancio Le hizo sacar Lo mejor de Jesús Lo que Jesús Le más está mostrando Es un milagro En Mateo Te enseñó El caminar Por encima De la tempestad Pero en Marco Hay una enseñanza Hay una impartición No todo el tiempo Nos van a enseñar No todo el tiempo Vas a estar En la posición Del estudiante No todo el tiempo Vas a estar En la misma posición Vas a tener Que pasar de grado Vas a tener Que impartir Hasta cuando Vamos a estar En la silla Del estudiante Vamos a tener Que impartir Vamos a tener Que impartir Vamos a tener Que impartir En el momento oscuro Vamos a tener Que impartir Vamos a tener Que impartir Iglesia Vamos a tener Que empezar A impartir Vamos a tener Que empezar A impartir Porque no todos Los días Hay servicio El servicio Que vas a empezar A hacer Vas a hacer En tu trabajo Calla Y enmudece El servicio Que va a empezar A hacer Va a empezar En tu empresa El servicio Va a empezar En tu casa El hijo Se te va a levantar endemoniado Tu esposo de vez en cuando Se va a endemoniar Tu mamá de vez en cuando Se va a endemoniar Pastora eso pasa Si Tócame el pisto Charlie Como pastora Por eso es que tienes que entender Cuál es el principado Los mismos de la iglesia Se van a endemoniar Por eso Tienes que saber el principado Por eso iglesia no podemos dejar de orar Si yo dejo de orar Es así Y a veces cometemos errores Imagínese Si dejamos de orar a la iglesia Imagínese un día Que usted salga de su casa Sin agradecerle a Dios Un día Un día mal que un día Un día nada más Un día nada más Yo no me quiero imaginar un día Que yo salga Y no desgracias a Dios Un día nada más Un día Un día Un día Un día Hay cosas Vuelvo y te repito Que vas a tener que entregar Vas a tener que entregar Vas a tener que entregar Hay cosas que no vas a poder entender Sabes que pasó el viernes Y con esto ya estoy cerrando Tuve que entregar Algo Del sueño que yo quería Y quizá alguno lo va a entender Otro se va a reír Otro no va a entender Tuve que entregar La visa Lo puse En todos los clasificados Estaba por el camino Y yo dije Yo voy a llamar a alguien Que es mi cuidadora De los perritos Y me dijo Pastora Pero por qué Lo va a entregar Por qué Lo va a vender Y yo dije Ya Cuando usted siente Que ya es el tiempo Que lo amas Que era el sueño Mire Yo nunca Nunca había estado Apegada A tanto un perrito A un perrote Anhelaba ese perro Era el perro De mi sueño Al principio El pastor No quería Pero usted sabe Que yo soy La nenita de Jesús Y Dos o tres personas Me dicen No lo haga Y yo me fui Por en sí Y recuerdo Que Hasta por el camino El perro Se vomitó Y cuando Llegó a casa Bebecito De un mes y medio Y luego El perro Por poco Se nos muere Y yo creía Que el pastor Me lo iba a poner A dormir Y me dijo No Yo lo voy a mandar A operar Pasó un milagro Muchos se rieron Otros no Pero Mire Por los viajes Y yo quiero Ponerlo bonito Todo el tiempo Así que Cada dos semanas El perro Estaba en el grooming También En hoteles Cuidado Es fuerte Ese era Mi compañero De oración A las cuatro Y media De la mañana El perro Se me iba Por el lado Porque Él sabía Que esa era La hora Que íbamos a orar Si no Yo le decía Javi Wake up Iba conmigo Y yo le tenía Una almohada Al lado Y ahí Se quedaba Orando conmigo Y el perro Iba Detrás de mí El pastor Me dice Ya estoy cansado Del perro Y ese día Yo dije El perro No lo No lo va a sacar De aquí En mi mente Yo dije Mejor me voy Con tu perro Recuerdo yo Que salí Con el perro Me fui a Walmart Y me dijeron Ese perro Es de Servicio Y yo dije Claro Me da servicio A mí Me da servicio A todo el mundo Entré por Walmart Por ir para abajo Todo el día Con el perro Y el pastor Me ve Montándolo En mi Y ahí Y qué va a hacer Con el perro Ya pensaste Y yo dije Claro Lo meto A una escuela Por 21 días Y yo ansiosa Con el perro Me mandaban fotos Y todo Y yo online Y después Los tres días El pastor Lloraba Por ver el perro Y yo dije Ya usted está convencido Y pagué Y pagué Adicional Mire Para que me lo llevaran Hasta el mall Compraste una cadena Y me decían Dos veces Los alas Sit Yo hasta aprendí Inglés Sit Down Stay Y todo el día Yo me pasaba En la casa Y yo eché El pastor Riéndose Y yo Stay Avisa Y salía corriendo Sit Y todos los comando El perro Y yo dije Pues lo puse Un jocor El perro El perro se llegó A portar bien 21 días Yo dije Lo logré Compré una jaula Mire que hasta Yechi y yo Nos metíamos ahí Nos tomamos fotos Y todo Eso era algo chévere Hasta que yo Estaba cansada ya Por la mañana Por la noche Todo el tiempo Y yo dije Ya no puedo más De verdad Y el pastor Me dijo Negra Hay que tomar Una decisión Ya en la tercera El tercer día Resucitó Se levantó Y yo dije Mujer sabia Hay que mucho Yo amo ese versículo Y cogí Y dije Ya se acabó Y el jueves Estando aquí Alguien me dice Pastora Tengo ya la persona Y yo dije Lo vendí Lo vendí Y el Señor Me dice No es venderlo Lo tenemos que regar Y cuando voy Se le estaba contando Al pastor Carlos Esta mañana El Espíritu Santo Yo dije Señor Tanto que yo he dado Por ese perro Tanto Y el Señor Me dice Eso es lo que falta Que me entregue Y llego a la casa Y le digo A la persona Un momentito Voy donde el pastor Lo que él me diga Y lo que me diga La Yechi Voy donde Yechi Y Yechi me dijo Mamá Si nosotros podemos Ver al perro Esa es la condición Y el viernes Estaba arreglando La goma De la guagua Y el pastor Me dice En 20 minutos Viene el hombre Y se lo voy a entregar En la nueva iglesia Y yo ahora Llorando ahí Y papotá Y él me dice ¿Qué le pasa pastor? Y yo es que Voy a entregar Mi perro Y yo si alguien Me ve Debe estar Riendose de mí Y cuando llegué Allí El perro Estaba amarrado Yo lo desamarró Y lo llevé Al altar Quizá Aunque usted No entienda Pero es Es algo Un apego emocional Era algo que Que para el tiempo Negro de oscuridad Estuvo 10 meses Conmigo Y lo llevo Al altar Y le digo Señor A mí Le dije Gracias Señor Porque tú me diste La finanza Porque no todo el mundo Puede tener Un perro de eso Fuiste mi compañero De oración ¿Por qué? Porque yo Le diste la vida Señor Por medio de ti Me acompañaste Todas las mañanas Oral Todas Mira El perro No caminaba Detrás de nadie De la casa Siempre era conmigo Y el pastor Me decía Mira Cuando él quiera dormir Tienes que llamarlo tú Y hay veces Que yo Mire Yo tenía una excusa Con ese perro Y todo el tiempo El pastor Se iba a bañar Y yo decía Javi Cama 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 Hasta lo envolvía Conmigo al lado Y cuando el pastor Se metía en la cama Me dijo En serio Que el perro Está aquí En el medio Pero el perro Velaba Hasta que yo Me quedaba Dormía Y se bajaba Se quedaba Tranquilo Era algo emocional Era un apego Nada más Sabe Sabe que yo Aprendí de esto Que el Espíritu Santo Siempre quiere Que tú dependas De él Y no de él Me toca Predicar en Cabo Rojo Así Cuando Yeshi Llega a casa Me dijo Mamá ¿Por qué? ¿Sabe dónde está Abisay? En la casa De un licenciado Que está trabajando Remoto Que perdió A su papá Pero no tan solo eso Se fue Iris También Tuve que despedirla ¿Quién es Iris? Mi mamá Me entregó Las llaves De la casa Cuando Semana pasada Me dice Ahí está la casa La despido En el aeropuerto La pongo En un avión Primera clase Pierde el avión En sed No pude dormir Tampoco Pero Abis Me acompañó Nunca había entrado A su habitación Arriba Entro a la casa Está la casa vacía Con todas sus cosas Como la dejó Nunca había ido A la parte de arriba A su habitación Cuando llego A la habitación Donde estaba Mi papá Que la había dejado Para aquellos tiempos Mi juego de cuartos Ahí estaban Las cosas De mi papá Todo vacío Yo sola Y Comienzo A ver Todo aquello Y el Espíritu Santo Me dice No va a regresar Ahora te toca a ti Sacar las cosas De tu papá Señor Me estás llevando Atrás ¿Qué es esto Padre? Hay cosas Que vas a tener Que arreglar Le dije Jessica Ayúdame No puedo Nunca había entrado Al cuarto Nunca había visto Esto de mi papá Me encontré Con fotos Me encontré Con cosas Y yo dije Tengo llave Pero no sé Manejar esto Y la llamo A ella Y ella Bien feliz Y el Espíritu Santo Me dice Agradecele A su compañero Vamos 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 agradecele Que ella está feliz Y yo lo llamo A él Le digo Marcelo Marcelo Me dijo ¿Qué pasó? Te estoy llamando Porque Hiciste feliz Jairi Hay cosas Que vas a tener Que hacer En el camino Hay cosas Que vas a tener Que cerrar Te toca a ti Te toca a ti Te toca a ti Son cosas Y hay decisiones Que tienes que hacer Y según 20 24 Lleno De retos Pero son cosas De pasar al otro lado Que lo he entregado Todo Lo he entregado Todo Iglesia Lo he entregado Todo Lo he entregado Todo Iglesia Lo he entregado Todo Yo siento a Dios En esta mañana Ponte en pie Iglesia Pasar al otro lado No va a costar No va a costar No va a costar No va a costar Ahora Avisai Tiene un buen hogar Ayer hablé Por teso Con el licenciado Y me envió Que Avisai Estaba viendo Televisión Y llamé a ir Y le dije ¿Dónde está? ¿Cuándo te puedo ver? Y me dijo No mija Yo estoy bien lejos Cuando me acomode Está por South Carolina Pero está feliz Y le dije ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer Por la casa? ¿Sabe algo? Muchas veces Lo que a ti Te cause Pérdida Es para que otros Sean felices Dios está libertando A gente ahora mismo Pasar al otro lado Joshua Nos va a costar Levante sus manos Yo quiero abrirle El altar En esta hora Yo quiero abrirle El altar Es un tiempo Donde El Señor Jesús Te enseñó A caminar Pero es un tiempo De impartición Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Vamos a pasar Al otro lado Vamos a pasar Al otro lado Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Puedo oír tu voz Gracias Espíritu Santo En el camino Vamos a pasar Ciertas tormentas Vamos a tener Que dejar Muchas cosas Pero vamos a pasar Al otro lado Regina Vamos a pasar Al otro lado Vamos a pasar Al otro lado Yo no sé cuánto Se sienten libres Levanten sus manos Hoy es una mañana Como de sanidad Hoy es una mañana De que suerte De que te sientas sano De que no eres El único Que has tenido Que dejar cosas En el camino Pero de que Jesús Está ahí Jesús está ahí Él te hizo Una invitación Y nunca Y nunca Debes Nunca 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 Debes Negar Del que te Invito Y Él Él está ahí Está dentro De ti Así que yo quiero Abrirle el altar Y de que hoy Diga Yo estoy pasando Al otro lado Pero yo sí estoy seguro O estoy segura Que Él me va a llevar A puertos seguros Vamos Pasa al frente Pasa al frente Es un año Donde has tenido Que dejar gente Donde soltar cosas Pero te aseguro Que al otro lado Verás la mano De Dios Lo entrego Todo a ti Lo rindo Todo a ti Eres más Que suficiente Lo entrego Todo a ti Lo rindo Todo a ti Eres más Que suficiente Lo entrego Todo a ti Lo rindo Todo a ti Eres más Que suficiente Abraham y Carmen Pasen aquí al frente Pase Queremos orar Por ustedes Ha sido un año Duro Pero de seguro Vamos a pasar Si tienes que llorar Si tienes que gritar Yo sé lo que se siente Para eso es la iglesia Para eso Para eso Aquí llora Grita Patalea Todo lo que quieras hacer Para eso es la iglesia Porque hay una iglesia madura Que tiene que entender Que esto es un tiempo Que hemos tenido que dejar cosas Que gente se ha ido Pero este Pero este Es parte De pasar al otro lado Lo rindo Como a ti Eres más Que suficiente Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Doy todo lo que soy Lo entrego todo Llora, grita lo que tú quieras hacer Lo entrego todo Lindo mi corazón Doy todo lo que soy Lo entrego todo Sabe que iglesia Toda esta semana Lo que Dios ha hecho Es sanar nuestro corazón Porque al otro lado Cuando pasemos No podamos llegar con un corazón herido Yo sé lo que es Que te señalen por cosas que tú no has hecho Pero si el mismo Jesús pasó por eso Por eso en esta mañana Yo me levanté y yo dije Hay que atacar al principado Yo me pongo de frente Yo dije así, pero Yo reconocí cuál era el principado Yo dije, yo me he puesto de frente He puesto mi salud He puesto todo de frente Señalamiento, vitujerio Esto se hizo así Por ella, por ella Cuánto más pasó el maestro Cuánto más lo señalaron Por cosas Que él no tuvo que ver Pero él se puso al frente Para traernos vida Y para traernos salvación Yo siento que hay más gente Que tienen que pasar acá al frente Hay cosas Hay cosas Que te van a señalar a ti Que te van a decir Eso fue por culpa de ella Y yo hoy levanto las manos Y digo Si fue por mi culpa Pero al tiempo Los frutos Joyce Mírame Los frutos hablarán Yo he entendido en este tiempo Que no me tengo que defender Los frutos Estos son los frutos Son ustedes Esa es mi mayor defensa Hablarán El crecimiento Hablarán Herodes Siempre va a perseguir Aquello que crece Hay gente que está siendo sana Ahora mismo Levanta tu mano Levanta tu mano Vamos Vamos, pasa acá al frente Hay gente que necesita Pasar acá al frente Tú estás trayendo sanidad A la iglesia Pasa acá al frente Pasa acá al frente Nada tiene que ver contigo Tiene que ver Con el propósito que carga Con lo que Dios va a hacer contigo Pero es necesario Que nos señalen Joyce Es necesario Que de nosotros Hablen mintiendo Para que se cumpliera La palabra Del maestro Era necesario Sigue, sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Entrégalo Entrégalo hoy en el altar Entrégalo 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 el señalamiento Entrégalo la pulveración Entrégalo todo Entrégalo todo Rindo mi corazón Vamos Quiero todos los pastores Orando Doy todo lo que soy Todos los pastores Necesito todos los pastores acá Rindo mi corazón Doy todo lo que soy Lo entrego todo Lo entrego todo Rindo mi corazón Ríndete, ríndete, ríndete Ríndete, ríndete Doy todo lo que soy Si tienes que arrodillarte en el altar Arrodíllate Pero entrégalo todo Entrégalo todo Entrégalo todo Vamos Lo entrego todo Rindo mi corazón Rindo mi corazón Eso es, eso es Vamos, vamos, vamos Dios está sanando Cuando pasemos al otro lado Vamos a estar sanitos Iglesia Lo entrego todo Vamos, vamos Iglesia Vamos, vamos, vamos Lo entrego todo Vamos Iglesia Rindo mi corazón Pastor Azulio Ayúdame a orar Doy todo lo que soy Lo entrego todo Edwin, pasa por acá Ayúdame a orar Rindo mi corazón Amo Espíritu Santo Amo Espíritu Santo Lo entrego todo Lo entrego todo Lo entrego todo Rindo mi corazón Doy todo lo que soy Lo entrego todo Lo entrego todo Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Doy todo lo que soy Lo entrego todo Lo entrego todo Rindo mi corazón Rindo mi corazón Doy todo lo que soy Confío en ti Confío en ti Descanso en ti No me hace falta nada No me hace falta nada Confío en ti Descanso en ti Descanso en ti Descanso en ti Descanso en ti No me hace falta nada Confío en ti Descanso en ti No me hace falta nada, no me hace falta nada Confío en ti, descanso en ti No me hace falta nada, no me hace falta nada Confío en ti, descanso en ti No me hace falta nada, no me hace falta nada Confío en ti, descanso en ti No me hace falta nada, no me hace falta nada Confío en ti, descanso en ti No me hace falta nada, no me hace falta nada Confío en ti, descanso en ti No me hace falta nada, no me hace falta nada Confío en ti, descanso en ti No me hace falta nada, no me hace falta nada Confío en ti, descanso en ti No me hace falta nada, no me hace falta nada Lo entrego todo, lo entrego todo No me hace falta nada, no me hace falta nada No me hace falta nada, no me hace falta nada, no me hace falta nada Confío en ti, descanso en ti Confío en ti, descanso en ti No me hace falta nada, no me hace falta nada Confío en ti, descanso en ti Descanso en ti, descanso en ti No me hace falta nada, no me hace falta nada Confío en ti, descanso en ti No me hace falta nada, no me hace falta nada Espíritu, muévete Confío en ti, descanso en ti No me hace falta nada, no me hace falta nada No me hace falta nada, no me hace falta nada No hace falta nada, todo lo haces nuevo, confío en ti, todo lo haces nuevo, descanso en ti, todo lo haces nuevo, no me hace falta nada, no me hace falta nada. Confío en ti, haz la obra, no me hace falta nada, no me hace falta nada, confío en ti, descanso en ti. No me hace falta nada, no me hace falta nada, confío en ti, descanso en ti. No me hace falta nada, no me hace falta nada. Confío en ti, descanso en ti, no me hace falta nada, no me hace falta nada. Confío en ti, descanso en ti, no me hace falta nada. No me hace falta nada, confío en ti, descanso en ti. No me hace falta nada, no me hace falta nada. No me hace falta nada, confío en ti, descanso en ti. No me hace falta nada, no me hace falta nada. No me hace falta nada, confío en ti, descanso en ti. No me hace falta nada, no me hace falta nada. No me hace falta nada, confío en ti, descanso en ti. No me hace falta nada, no me hace falta nada. No me hace falta nada, confío en ti, descanso en ti. No me hace falta nada, no me hace falta nada. No me hace falta nada, confío en ti, descanso en ti. No me hace falta nada, no me hace falta nada. No me hace falta nada, confío en ti, descanso en ti. No me hace falta nada, no me hace falta nada. No me hace falta nada, confío en ti, descanso en ti. No me hace falta nada 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 No me hace falta nada